¡Suscríbete al canal! 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 Por favor Acabaremos antes Y matamos a este primero Porque el otro Es muy telegrafiado Como se ataca Entonces Lo malo es que Detea de un golpe Lógicamente es no Pero mientras lo vean venir No tendrán mucho Mucho problema Pero yo recomiendo Si no vais a por la armadura De Orce Que sí que es una pasada Pero si no vais a por ella Matad a el primero Que si no Va a ser un dolor anal Que no os podéis imaginar Ven aquí El problema va a ser Si matan a Soler Antes O sea si matan a Soler Estoy jodido Pero mucho Porque entonces Si que me encargan los dos Yo solito Y si tenéis que enfrentar A los dos solito Es complicado Vale ya está Medio tonto Le queda poco Tened en cuenta Focusar solo a uno Porque si vais a por los dos Es tontería Porque cuando muera uno El otro se cura entero Vale o sea Es tontería Totalmente Vale ya está muerto Ahora se cabreará El señor Snorlack Ya que su amigo Ha muerto Tenéis en cuenta Que si matáis A Smoke Segundo Conseguid la armadura de Smoke Si matáis a Hostel Segundo A la armadura de Hostel A la plaza para conseguir su armadura O sea sus habilidades Ya saca el martillo eléctrico Ya se convierte en un Snorlack Con poder de Pikachu Vale vamos allá Soler no te mueras en golpe Por favor Por favor Repito por favor Le quito a este más La verdad Le quito a 28 Lo que más es esto Que si os da Duele No me da Pero si os da Telita Ya os digo Smoke es mucho más fácil de matar Soler ha muerto Me he quedado solo Esperemos que no muera Si me sale la primera Ya salga la hostia No creo Pero estaría bien A ver Smoke Ahí está Lo malo es que no me puedo cubrir Dentro de él Porque es eléctrico En caso del año Pero bueno Me apañaré Esto va a ser un combate Muy largo Tiene que por el hecho De que No le quito una mierda Pero bueno Poquito a poco No hay prisa En este juego Nunca debe haber prisa Si la hay Está jodido Au Aparto de ti Guapo de cara En relleno Otra vez lo mismo Vale 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 ¿Con qué me has dado? Con el aire ¿No? El aire es tu amigo Ahora mismo Voy a curar Ahora que se me quilo Eso es lo bueno De atacar a A Smoke Segundo Y es que Austin realmente Nos daría tiempo A curarlos Pero es que sí Este es mucho más lento Y es de tiempo Au Pero me voy a curar Un poquito Por si hay que hacer Me queda solo un frasco Lo cual me tengo que tomar Todo con calma Bien 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 Vamos bien Vamos más o menos bien Coño Eso no me lo esperaba A ver Vale Me he quedado sin cura Voy a ponerme las humanidades A mano Ah no Ya las tengo Vale Pero ya me curaré Entonces Es lo bueno de las humanidades Que te curan entero Ven aquí Tardas más Pero bueno Con esto ya os digo Como es muy lento Pues tampoco tendréis Maio problema A ver Smokey Déjame ya ¿No? ¿Cesado? Vale No mueras ahora Por el amor de Dios Por tu vida Vale Vamos a salir de aquí Que no quiero encerrarme Contra él No es buena idea Ven aquí Esmo Ven Eh Vale Quiero que me haga El ataque de Martillazo para abajo Que sea más fácil De esquivar Vale Mierda Por listo Antes lo digo Antes me lo como Lo he esquivado Al límite No digo esquivar Y me lo como bien 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 Ven aquí Ven Me saldrá más a cuenta Esquivar Más que Vale No he dicho nada No he dicho nada Cúrate Por tu vida Vale No le he dado No sé por qué Sinceramente No sé por qué No le he dado Me estoy tomando Las cosas demasiado Precipitadamente Y me lo estoy comiendo Por eso Básicamente Me voy a ir Con más calma Debería Vale No vas a hacer Un tercer golpe ¿No? No sé por qué A veces no le doy Vale Teóricamente Debería darle Pero no le doy Vale No Sabía que no le iba a esquivar ¿Por qué no es eso? No le va a dar No Sí Efectivamente Lo bueno es que si lo meto Dando una columna No me puede atacar A media Tiene un ataque que no me puede dar Que es el de carga El problema más que nada De este boss Es el ataque de Tirarte para adelante O sea que se tira para adelante Es el más complicado De esquivar Básicamente por eso Porque se persigue Tiene un poquito de homing Y no es fácil De esquivar ahí Los demás son bastante Desgraciados A ver Smoke No Este no tío Este es muy pesado Este ataque es muy pesado No me gusta nada Que lo haga Otra humanidad que me gasto Ya llevo 5 encima Nunca me gusta Llevar muchas humanidades Pero Mejor humanidades Que no morir Luego hay gente Que tiene 99 Humanidades puestas En ProvePay Que hace un plan de vale Estupendo Yo soy mi recilla Por llevar 3 o 4 O 10 Alguna vez he llegado 10 12 Luego ves al 99 Y dices ¿Dónde vas? Champion Eres un champion Por llevar tantas humanidades Es decir Mierda Vale Casi me mata Ahora sí me va a joder De verdad Que lo que más jode Es saber Cuanto te van a dar O sea Si no supieres Cuanto te van a dar Al menos Dices Bueno La he cagao No sé por qué Pero la he cagao Lo peor es cuando Sabes por qué La has cagao Y dices Me cago en Dios A ver Ven aquí Ven Smoke ven Y lo que me costó Este bolsa La primera vez que me lo cargué Y lo que me costó Eso no está escrito En ninguna parte Pero joder Yo me he vuelto Modo yolo De ir solo con la espada De doma por culo Realmente si sabéis esquivar bien Ir con espada A dos manos Y ya está Conte este Es viable Perfectamente Me gusta ir con escudo No sé por qué Por si acaso Supongo A ver Ven aquí Me lo voy a comer Ah pues no Pensaba que sí Uy 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 Me estoy volviendo Me estoy creciendo mucho Y eso es malo Muérete ya Pero muérete Si no te queda vida Muérete Vale Se ha muerto en el aire Alma de Smog Victoria El alma de Smog Os podéis hacer su martillo Mola más el hecho De tener el alma De Orstein Por la lanza que tiene Que es muy guapa Y el ataque Secundario De la lanza de Orstein Es un rayo para adelante Con lo cual Pillas a mucha gente Prevenida del PvP Pero bueno Como tampoco me interesaba Ni una ni otra Me interesa El alma de De nuestro buen amigo Artorias O que la encendida 57.000 almas Coño Ya que tenía menos Subirme esto Y luego voy a mejorar la espada O sea que voy a comprar Bastantes titanitas Titilantes Para poner la espada En condiciones Y poder luchar con ella De momento Hola Guinevere Amazing Chestager Espera un momento Voy a ponerme el arco Aunque no tengo binoculares ¿Verdad? No, no tengo Habéis hecho un viaje largo Y extenuante Oh, legítulos no muertos Acercaos Criatura No, si ya estoy cerca Hola Tía buena Oh, legítulos no muertos Soy Guinevere Desde que mi padre Escureció de su forma Os estaba esperando Os entrego la vasija del señor Vasija del señor Ahora puedes tener Transportante de hogueras Esto es lo mejor Esto es lo mejor que puedes tener Os lo suplico Suceda al señor Guine Y heredad del fuego De nuestro mundo Podéis poner fin a este Crepúsculo eterno Y evitar más sacrificios De no muertos Ahora veréis un momento Amazing chestager No tengo la saponita ¿Verdad? Para escribirlo Oh, sí Sí, sí tengo Ah, no Señal de invocación Mierda Tengo la amarilla Ah, qué lástima Me hubiese encantado ponerlo Ya sé que nadie lo iba a leer Pero es que es Costumbre ya para mí Vale Ahora tengo que bajar A por la Mierda que me caiga A ver A esperarme Quiero mejorar la espada Antes de seguir en el juego Que me hace Mucha, mucha falta Mejorarla Es verdad que en este punto Cuando conseguís la espada recta De caballero plateado Si la mejoráis Es al tope O incluso Más cuatro Ya mete el puto Rob Si tienes una build Decente de destreza Ya mete muchísimo Creo que también Escalaba con fuerza Si malo recuerdo Si escala en E con fuerza Y en C con destreza De destreza escala muchísimo Pero bueno Es más que suficiente Con lo cual Si queréis subirla a eso Ya vale Ya está con 25 Que tengo yo ahora O sea Con 20 de De destreza escala un huevo Y en principio Quiero tener 25 Destreza 25 de fuerza Imaginaos Mete muchísimo De hecho Esta espada Que quiero usar Contra retorias Por eso Por lo bien que va Y se cae solo Muy bien O creo que le he pegado Un golpe más Pero bueno A ver tú Hijo mío ¿Te importa Si te mato? Ala Hola Buenos días Yo forjar Yo fuerte Ya me lo imagino Comprar objeto Titanita Antigriante Voy a comprar 3 Reforzar arma ¿Dónde estás? Para recta de caballero Esto Esto Voy a comprar una más Y mejorarla otra vez Le forza el arma Y con esto Ya meto bastante 227 Más la skyling Con lo cual Ya hace un daño Importante No me llega Para subir otro nivel Tampoco Pero bueno Paso que mancho Vale no No paso Voy por aquí Antes lo digo Antes me lo como Oiga Ahora con la vasija Del señor Podéis hacer dos cosas ¿Vale? Principalmente Os voy a explicar La cosa principal Que podéis hacer Con ella Es coger Y Y dársela A Frank El buscador De reyes Que ahora ya se habrá Despertado Después de lo de Los camparazos Y tal Y la segunda cosa Que podéis hacer Con ella Es matar A los cuatro reyes Que es otro boss Y dársela A Al darkseeker Que es otra serpiente Pero es malvada Que digamos Si salís A Casi Os uniréis Al Al pacto De los De los Joder Me sale el nombre De los darkstalkers Que son para matar A enemigos O sea Para invadir Básicamente Yo Si vais de la pvp Os recomiendo hacer eso Matar a los Cuatro reyes Y después Darle la O de fija y tal Pero si no Lo que os recomiendo Es hacer directamente Lo de Frank Porque Depende de lo que se lo deis Depende de lo que se lo deis El otro se enfadará Y no será ni por otro caso más Tenedlo en cuenta ¿Vale? O sea que Y las veces que Frank Os puede Ayudar a vender Cosas Es el único NPC Que Al que le puedes vender Los objetos Con lo cual Tenedlo en cuenta Si vais a por uno Lo perdéis el otro Si vais a invadir Os queréis que podéis vender cosas Yo prefiero Personalmente Ahora mismo Ya que estoy en En pvp Y no voy a jugar en pvp Prefiero directamente Ir a A dárselo a Frank Así que Teleportar Santuario de Hacia de Fuego Ok Nada ya vamos Estaba un poquito Encargar esto Oiga Santuario de Hacia de Fuego Míralo Señor de Catalina Buenos días Vaya que ha solido encontrarte Me ayudaste mucho allá arriba Te lo agradezco Sabes estaba pensando La exportación de Aveja Fortaleza ¿Fue cosa tuya? Eh sí Fui yo Sí lo sabía Me parecían demasiadas coincidencias Pues sí que tengo suerte Este caballero de Catalina Te lo agradezco Acepta esto Un señal de crecimiento Milagro de emitir fuerza Como voy a tener en principio Luego ya más Más habilidades y demás Me lo voy a equipar El emit force En principio no lo puedo usar Pero bueno Lo voy a equipar Para tener algo Ya que como tampoco Lo puedo usar De todas maneras No pasa nada Pero bueno Para tener la espada de actores También quiero tener 18 de De feo O sea que llegar a un punto En el que poder usarla A ver Ahora sí tengo que ir a Ver a Frank Que está aquí Hola buenos días Señor Frank Ahora tocaste Por la campana de despertar Eh sí Fui yo Soy serpiente primigenia Frank del Buscarreyes Compañero del Gran Sr. Wynne Oh lesquientos no muertos Habéis tocado la campana Del despertar Solo deseo os agradecer Vuestro destino Y la razón por la que Habéis llegado hasta aquí Oh lesquientos no muertos Vuestro propósito Suceder al Gran Sr. Wynne Yo voy a hacerme el otro final Pero bueno Así podéis enlanzar el fuego Acabar con la oscuridad Y hacer la maldición De los no muertos Ahora os saquemos A la vasija del viaje O sea esa vasija Perdón Luego que tenéis todo listo No os mováis Esto es un poco asqueroso Y... ¡Mia! Hala para abajo No me preguntéis Que hay debajo Porque no tengo ni idea O sea no sé que es Exactamente la serpiente No la he visto nunca Al final de la serpiente Primigenia Y creo que no quiero saber A las dos Tenía que estar del revés ¿No? No sé por qué Pero me recuerda un poco A Jajar Vings Con esas orejas O como coño Quiera Pero sucede El Sr. Wynne Colocad la vasija Del Sr. en el altar Hay que hacerlo Con Un poquito más de Película Vamos allá ¿Puedes con ella o qué? No sé si te cae Que se te rompa ¿Eh? Que la liamos ¿Qué os imagina? Es que de repente Se le cae la vasija Y se le ha liado A pollito Ahora ya está Vuestra vasija Se acabó la rabia Este es el único sitio En el que podéis conseguir Veinte Veinte frascos de golpe Pero creo que teníais Que cargarla primero Con las almas No me acuerdo ¡Hala! Toma rayo Acabas de atravesar a Fran Te parecerá bonito Y ahora podemos acceder A zonas que antes No podíamos acceder Estupendioso Vale, todo desbloqueado Eso es para ir ya A los bosses de verdad Del juego Los final bosses Que digamos A ver Fran Llévame para arriba otra vez Anda Como buscaréis Os instruiré Sobre vuestra nueva tarea Descendiente del Señor Para cazar vuestro destino Llenad la vasija Con almas poderosas Tan poderosas Como el alma de Gwyn Muy pocos poseen Almas tan extraordinarias Nito el rey del cementerio La bruja de Isalip Los cuatro reyes de Nuevo Londo Que le dan los elementos Del alma de Gwyn Y el actual confinante Del señor Gwyn Si dice el descamado Necesitáis sacar La vasija del Señor Con todas estas almas Todo listo Regresamos entonces Espera No os mováis Otra vez me voy a comer A la para arriba Y aquí nos suelto otra vez Tiene que ser un poquito Asquerosito Extraividente Yo lo digo Lo dejo caer ¿Es algo urgente? Ve lo que os digo Podéis ofrecer la estitanita Y os la vuelven cachos más pequeños Si destrozáis titanita Titanita grande os da Si os dais titanita grande Os da titanita pequeña Y además le podéis vender cositas Por ejemplo la medalla de luz solar Que a mi realmente no me sirve Cosas, cosas así Hay un montón de cosas Alma de Smox Te da un alma No preguntéis Moneda de cobre En principio no me sirve para nada O sea que la voy a vender Se lo come Y os da almas La espada corta Aquí tengo varias Y... ¿Qué más? Empullado de espada recta No Quiero tener una de cada No sé por qué Lo hago por vicio eso El medio de caballero tengo dos Armadura de caballero lo mismo Mantente de caballero Poline de caballero Tinto de soldado hueco Y ya está Adiós Y ahora creo yo que A ver Llevamos 26 minutos Está haciendo un poquito más largo este La verdad La verdad no he hecho mucho Pero bueno Reparar el equipo Voy a repararlo todo ya Y ya va siendo hora de reparar cosas Voy a dejarlo ya para el capítulo siguiente Así que nada chicos Lo voy a dejar aquí ya Que si no Voy a hacer un capítulo más cortito De lo normal Y así chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau